¿Alguna vez has oído hablar sobre el libro de mormón? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo se diferencia de la Biblia? Se trata de un libro sagrado cuyos orígenes son polémicos. Es el libro por excelencia de aquellas personas cuya religión es la de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Sí, lo sé. Parece una oración. Pero este es el verdadero nombre del movimiento comenzado por Joseph Smith. Joseph Smith. ¿Quién? De acuerdo a la leyenda, El libro de mormón fue presentado ante él mediante una revelación divina. Smith afirmó haber traducido el libro de los mormones de unas antiguas planchas de oro, que más tarde, casualmente, dijo haber devuelto a un ángel. ¿Será cierto lo que el fundador del mormonismo afirmó? ¿O será como en la mayoría de las veces en este tipo de situaciones? Una completa falsedad. Yo soy el documentalista, y esto es el aborrecible libro de mormón. Desde las sombras, hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas también. La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es un movimiento que comenzó en el siglo XIX en los Estados Unidos. Su historia y origen están íntimamente ligados a su fundador, Joseph Smith. El problema con Joseph es que afirmó haber traducido el libro de unas supuestas láminas antiguas o tablas de oro, mediante el uso de piedras videntes. Luego, según él, devolvió las placas de oro a un ángel llamado Moroni. Esto, por supuesto, es visto por muchos como algo poco creíble. Pero, de ser cierto, ¿qué contenían estas tablas de oro celestiales? De acuerdo a diversos expertos, el libro de mormón, de ser real y cierto, lo que contiene, estaría revelando información valiosa y secreta, que vendría a complementar a la Biblia, como si esta estuviera incompleta. Se dice que las tablas de oro que tradujo Joseph Smith contenían la historia de los antiguos habitantes del continente americano y que, además, eran una extensión de la Biblia. Esto fue visto en su momento como una auténtica blasfemia, una herejía y una falta de respeto a las sagradas escrituras que, hasta entonces, habían permanecido inalterables. El libro de mormón presenta una narrativa completamente nueva que supuestamente complementa y, en algunos aspectos, de hecho, contradice a la Biblia. Esto ha llevado a acusaciones de herejía y blasfemia por parte de grupos cristianos convencionales quienes creen que los mormones son unos mentirosos. Una de las partes más notables de contradicción entre el libro de mormón y la Biblia se encuentra en la doctrina de la Trinidad. Según la iglesia tradicional, basada en interpretaciones de la Biblia, la Santa Trinidad es una doctrina que describe a Dios como tres personas distintas, pero de una misma esencia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en el libro del mormón las cosas funcionan de manera diferente, especialmente en sus primeras ediciones. Hay pasajes que parecen presentar al Padre y al Hijo como dos seres separados y distintos, no solo en persona, sino también en esencia. Por ejemplo, los mormones, en el libro de Éter, capítulo 3, se describe una visión en la que el profeta hermano de Jared vea a Jesús como un ser físico separado mucho antes de su nacimiento en la tierra. En esta visión, Jesús se identifica como el Creador y el Padre, lo cual parece ir en contra de la noción trinitaria de que el Padre y el Hijo son personas distintas de la misma esencia divina. Esta pequeña diferencia es uno de los muchos puntos doctrinales que ha generado debate y discusión entre los mormones y otras denominaciones cristianas. Pero hay más. Y aquí viene lo interesante. El libro de mormón hace afirmaciones audaces y específicas sobre una supuesta historia antigua del continente americano, incluyendo la existencia de civilizaciones avanzadas y su relación con eventos bíblicos, de sus sistemas complejos de gobierno, de la guerra, de su religión, e incluyendo detalles sobre grandes batallas y tecnologías que no se han corroborado con evidencia arqueológica. El texto menciona también animales, plantas, metales y tecnologías que, según la evidencia arqueológica, no estaban presentes en la América precolombina. Esto incluye caballos, carros de guerra, acero, trigo, entre otros. El gran problema para los mormones es que estas afirmaciones no han sido corroboradas ni por evidencias arqueológicas, ni por evidencias históricas convencionales. Lo que ha llevado a muchos a decir que los mormones son unos falsos. Otro de los argumentos que muchos cristianos tradicionales tienen contra los cristianos mormones es que a lo largo de los años, los mormones han modificado varias veces el texto del libro de mormón. De esta manera, los críticos argumentan que estos cambios no son más que una prueba de naturaleza fraudulenta y cuestionan su infalibilidad como palabra divina. Por estas y muchas otras cuestiones, el libro de mormón es considerado instigador, revolucionario, aborrecible y falso por algunos creyentes cristianos. Debido a su origen tan controvertido, a sus desafíos a las tradiciones cristianas establecidas, a sus afirmaciones históricas no verificadas, a sus cambios textuales y a sus enseñanzas únicas y polémicas, es que otras denominaciones cristianas los consideran como un auténtico fraude. ¿Pero qué piensan los mormones de todo esto? ¿Realmente es un libro tan malo como falso? ¿En realidad su contenido es algo que vale la pena escudriñar? Para saber si realmente se trata de un libro falso y lleno de mentiras, lo único que debemos hacer es leerlo, analizarlo y entonces llegar a una conclusión. ¿Cuáles son sus historias? ¿Qué es lo que dice el libro de mormón que no viene en la Biblia? ¿Qué tipo de revelaciones nos trae? Veamos. El mormonismo comenzó con una serie de misteriosas visiones y revelaciones que Joseph Smith afirmó haber recibido. Según Smith, su primera visión ocurrió en 1820, cuando, después de orar en un bosque cercano a su casa en Palmira, Nueva York, tuvo una visión celestial. En esta visión, se le dijo que Todas las iglesias existentes se habían desviado de la verdad. En otras palabras, Que los católicos, los testigos de Jehová, los evangélicos, los adventistas, los judíos y todas las demás iglesias del planeta Tierra, estaban equivocadas y que se habían desviado de la verdad. No obstante, Esta no fue la única revelación que se les dio a los mormones. Según Smith, Las planchas de oro relataban la historia de dos grandes civilizaciones que habrían vivido en América desde hace aproximadamente 600 antes de Cristo hasta el 421 después de Cristo. Estos pueblos serían los nefitas y los lamanitas, descendientes de dos hermanos llamados Nefi y Lamán, quienes habrían migrado desde Jerusalén hasta América. Las planchas también incluían enseñanzas y profecías cristianas. Algunas de ellas, supuestamente predecían la venida de Jesucristo. Los mormones dicen que Jesús visitó América después de haber resucitado, enseñando su evangelio a los habitantes que en aquel entonces habían estado en este continente. En el libro de Mormón, también se detallan las guerras y conflictos entre los nefitas y los lamanitas, así como sus luchas internas y espirituales. Las planchas también contenían enseñanzas sobre moralidad, doctrinas religiosas y la organización de la iglesia, que Smith incorporó más tarde en las prácticas y creencias de la iglesia mormona. Finalmente, Joseph Smith afirmó que las planchas contenían escritos de varios profetas antiguos de estas civilizaciones americanas, incluyendo a Nefi, Mormón y su hijo Moroni, quien Smith afirmó que fue el ángel que leyó a las planchas. Mormón y Moroni son figuras significativas en la historia y teología del mormonismo. Tal como se describe en el libro de Mormón, Mormón es considerado un profeta historiador de los antiguos pueblos nefitas y lamanitas. Según el relato, Mormón dedicó gran parte de su vida a recopilar, editar y a escribir los registros históricos y espirituales de estos pueblos. Si los mormones dicen la verdad, Mormón habría vivido alrededor del siglo IV después de Cristo, precisamente durante el declive de la civilización nefita. Su obra más importante sería el registro que lleva su nombre, el libro de Mormón, que es considerado un texto sagrado en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Por otra parte, Moroni era el hijo de Mormón, y al igual que su padre, este es considerado por el mormonismo como un profeta e historiador. Supuestamente, Moroni fue quien completó los registros iniciados por su padre y además escribió el libro de Éder y el libro de Moroni, que forman parte del libro de Mormón. De esta forma, Moroni fue el último nefita sobreviviente y fue quien de hecho, enterró las placas de oro, en las que se encontraban los registros de su pueblo. En la colina Cumorá, en lo que hoy es el estado de Nueva York, según la tradición mormona, fueron estas placas las que Joseph Smith encontró y tradujo al inglés. Pero, ¿por qué escribir sobre placas de oro? ¿Qué tipo de escritura usaban? ¿Cómo podemos estar seguros de que el libro de Mormón dice la verdad? Personalmente hablando, le he dado una leída al libro y creo que vale la pena leerlo con un ímpetu informativo y de curiosidad. Pero eso sí, con mucho respeto y la mente abierta a cualquier posibilidad. Con respecto a si es falso o verdadero, creo que hacen falta muchas pruebas. Lo cierto es que no se puede afirmar ni desacreditar nada. Pero espero que pronto salga a la luz la verdad. Yo soy el documentalista y esto fue el aborrecible libro de Mormón. Saludos especiales para Alex Krakskar Cesarín 242 Ángel RS 873 Natalia Marín Cristian Perdomo María Espinosa Marvin Tito Williams 1601 Puser TN6BB1GB7H La Fier Wilton Acosta Ortiz Rosario Guisache Elba Rivera Dani Gardea Ulises Esteban González Lili Montes María Teresa Martín de Almagro La Huizcalpan Puser DS5QV2HL8G Y Moroni 74 Gracias Y hasta la próxima Irma Irma Dr. Lord La Huizcal 岡 Lili Smé Mi Ma Lili Smé